Bienvenidos al canal de Artemaster Hoy estoy super contento porque vamos a ver como pintar, como personalizar una sudadera como esta Con un estampado como este, que la verdad es que queda bastante guay Y se hace, aunque parezca imposible, con lejir Así que si te interesa saber como se hace este tipo de diseño, quédate porque empezamos Muy bien, pues lo primero que necesitamos es una sudadera negra básica, normal y corriente Pero eso sí, una cosa muy importante que tienes que tener en cuenta de la sudadera es lo siguiente Tiene que llevar este simbolito, el del triángulo con la cruz Ese triangulito lo que indica es que no se puede lavar con lejía Pero en este caso nosotros vamos a aprovechar el tema de la lejía para poder pintar sobre ella Así que mira que lleve este simbolito para asegurarte de que se pintará de color naranja Te voy a decir, ya de golpe todo lo que necesitas para hacer la sudadera Así luego no te llevas sorpresas Entonces aparte de la sudadera necesitaremos también por supuesto la lejía En verdad da igual la marca, aunque he probado otras marcas y algunas no funcionan, no sé por qué Pero la cosa es que la lejía, al menos en España se llama lejía, no sé en tu país Pero es el producto ese que huele tan fuerte para desinfectar Y que cuando cae encima de ropa negra se destiñe de color naranja La composición del producto tiene que llevar cloro activo, eso es lo que destiñe Este por ejemplo lleva 40 gramos de cloro activo por lit Luego también necesitaremos unos cuenquitos, vasos de plástico, lo que sea, recipientes para poder poner ahí la lejía Pincelitos por supuesto para ir pintando sobre la sudadera Un trozo de cartón, madera, parecido a este para ponerlo pues por debajo de la tela Una vez estemos pintando para que no traspase a la cara de la espalda digamos Unas tizas blancas o gises, no sé cómo se dice en tu país O si no tienes tizas también serviría lápices de pastel de color blanco o cualquier otro color claro Y por último, y esto es opcional, acetatos o lo que vienen siendo láminas de plástico Por si es que quisiéramos hacer stencils Más tarde os haré una demostración en la sudadera para que veáis de qué se trata eso Y también necesitaremos pues en una hoja de 1 a 4 el diseño Y para eso probablemente necesitarás una impresora Pero bueno, son cosas básicas Esta vez tampoco es que necesitemos lágrimas de unicornio Así que con todos estos materiales dichos y creo que son bastante facilitos de conseguir Vamos al link Genial, pues lo primero que haremos con nuestros cuencos, recipientes, vasos o lo que sea Va a ser llenarlos con un poquito de lejía Yo voy a utilizar la medida del tapón que lleva la lejía Y voy a poner un taponcito en cada uno de los recipientes Ahora que he puesto un tapón en cada uno El primero lo voy a dejar con lejía pura Y a partir del segundo voy a ir añadiendo agua cada vez más A medida que me voy alejando hacia la derecha De este modo es como conseguiremos diferentes tonos Ya que en cada recipiente tenemos una cantidad de agua distinta Lo que hará que el color cambie Ahora voy a hacerte aquí una rápida prueba Para que veas como son este tipo de reacciones Y como ves en la izquierda se ve bastante claro Como nada más que ponemos la lejía empieza a reaccionar Y a obtener ese tono ocre Y bueno por aquí hay otra prueba que hice anteriormente Para que veas mejor como queda El primer problema que nos encontramos Es que dependiendo de la tela que vayamos a utilizar Va a desteñir como más amarillento o más anaranjado Y ahora os lo voy a demostrar con estas mismas mezclas Que acabamos de hacer con esta prenda Y te estarás preguntando como podemos hacer unas pruebas De como va a quedar el color en la sudadera sin estropear Es decir me gustaría ver que tonos va a dar de anaranjado Pero no quiero mancharla Necesito ver como van a ser los tonos Antes de empezar a hacer el dibujo final Vale para eso vamos a hacer lo siguiente Y es darle la vuelta a la sudadera o la camiseta que queramos pintar Ya le he dado la vuelta y por esta parte interior Podemos hacer alguna que otra prueba muy pequeñita Para ver como serán los tonos Al menos en las sudaderas encontraremos alguna parte Punto clave donde haya este tipo de costura ¿Ves? Estas costuras que aunque las manchemos No van a traspasar por la parte exterior Son perfectas para hacer las pruebas Ya que ahí si pintamos con cuidadito No va a traspasar a la otra parte Entonces ahora voy a hacer una mini prueba Con las lejías que tenemos preparadas En esta mini costurita para que veáis la diferencia Y es que es importante hacer este tipo de pruebas en el interior Ya que así sabremos exactamente los tonos que tendremos Como ves aquí hay una gran diferencia En respecto con la prueba anterior que hemos hecho Ya simplemente con las mismas soluciones el color es mucho más intenso Bueno pues fijaos aquí en las costuras de la sudadera por dentro Tenemos hecha la paleta de colores Este es pura lejía Se ve así como color blanquito Color piel Estos dos tonos se ven bastante parecidos Así que creo que una solución sería echarle un pelín más de lejía a este segundo Entonces tendríamos todo este gradiente de colores Repito Este es de más lejía a más cantidad de agua Y así es como tendríamos esos tonos para ir jugando mientras pintemos el dibujo Lo que os estaba comentando también es la diferencia dependiendo de la tela Fijaos Este es el tono de lejía pura Fijaos aquí como cambia Es distinto el tono Y no solo eso sino que cuando iba rebajando el agua Aquí se veía como muy desvanecido Y fijaos aquí que se vea anaranjadito Entonces es muy importante que hagamos este tipo de pruebas en las costuras En una parte por dentro que no se vaya a ver Net cuidado tiene que ser una costura porque si lo hacéis por ejemplo en esta parte Va a traspasar ¿vale? Porque es líquido y se va a ver también un estropicio por la parte de fuera Entonces ya con nuestra paleta lista podemos continuar Yo por ejemplo aquí como os decía le voy a añadir un poco más de lejía Que por cierto para acordarte luego de la paleta pues le haces una foto con el móvil y ya tienes los colores Eso de la costura que acabamos de hacer es para comprobar si tu tela es apta o no para hacer el dibujo Si sale con los tonos así bien anaranjaditos es que está muy bien Ahora necesitamos el diseño puede ser el que tú quieras O puedes hacer que la IA haga por ti todo el trabajo Incluso hasta el estilo por así decirlo Vamos a ver Os tenéis que venir a esta web Bing.com barra imajes barra create Esta web al día que grabo es totalmente gratis Tenéis todos los intentos que queráis Y yo estoy tratando de generar una imagen de Levi Entonces os doy ya el prompt hecho Para que simplemente cambiéis el nombre del personaje Y así podéis obtener el que vosotros queráis hacer Entonces por ejemplo que queréis hacer a Naruto Pues cambiáis todo lo que pone Levi por Naruto y ya está Entonces nada con ese prompt le daríamos aquí a crear Y en unos segunditos nos habrá dado cuatro imágenes Sugerencias de dibujos que estarán bastante bien Y además con esos tonos anaranjados ya perfectos para plasmarlos en nuestra sudadera Aquí nos ha dado algunos ejemplos Todos estos son totalmente sin copyright Por ejemplo este está chulo O este también está bastante guay Y podemos darle como digo a crear todas las veces que queramos Hasta que uno de los diseños nos convenza Pero si no por supuesto pues lo puedes hacer también Con cualquier diseño que encuentres por internet Pero la ventaja de hacerlo con la IA Es que ya te lo da con los tonos claroscuros Y tonos anaranjados Y pues te puedes guiar mucho más fácilmente Dicho esto es hora de imprimir Esta va a ser la foto que yo voy a hacer en la sudadera Lo del título se lo he puesto yo a mano ¿Vale? Se le puede quitar Para que la impresora no gaste 40 litros de tinta negra del fondo Te vas a imagen, ajustes, invertir Y luego imagen, ajustes y blanco y negro Así la tenemos lista para imprimir Y gastará el mínimo de tinta Ya que solo queremos hacer pues el contorno con el lápiz Ahora nos llevamos a nuestro Levi a un Word Aquí lo tenemos Clic derecho, ajustar texto detrás del texto Lo que voy a hacer es apretando shift Ajusto aquí al máximo de tamaño posible Ya que esto va a ser una hoja DIN A4 Y una vez lo tenemos ajustado aquí a máximo de tamaño Podemos imprimirlo Bueno pues ya tengo aquí la sudadera lista Esta que se está viendo aquí es la parte de la espalda Y esta parte de aquí es justo donde corta la capucha Desde este punto te recomiendo unos 15 centímetros Para empezar a poner el dibujo desde aquí Y más o menos por esta distancia Es que empezaremos a poner el dibujo Esto es porque luego la capucha va a caer encima ¿Vale? Entonces ahora es el momento de meter este trozo de cartón por debajo Vamos a tensar bien el cartón con unas pinzas Y ahora que ya tenemos el cartón listo para que no pase la lejía Y además tener una superficie lisa Además de con las pinzas fijado todo Lo que vas a hacer es con las tizas Volteamos nuestro diseño Y vamos a cubrir con la tiza toda la parte de atrás de la hoja muy muy bien Bueno ya tenemos todo bien cubierto de tiza Vamos a quitar el excedente, el polvillo Para trabajar en el diseño sin que se mueva ponemos un poquito de cinta de carrocero Y ahora con un lápiz vamos a ir repasando todos los contornos Si no tuvieras tizas también podrías utilizar perfectamente barritas de pastel o lápices de pastel La cosa es que el material sea polvoriento y al aplicar la presión se quede impregnado en la ropa Retiramos y soplamos para quitar el excedente de polvo que quede por ahí El calco está un poco desvanecido así que decidí utilizar un posca blanco Pero esto en realidad fue un poco un error Ya que luego al lavarla me costó un poco quitarlo Pensaba que al ser al base agua se quitaría fácil pero en realidad no Bueno pues después de hacer el calco con la tiza y repasarlo un poquito con el posca Ahora sí está listo para empezar a pintar Así que bueno ahora sí ya tomando nuestras mezclas que hemos preparado antes Tomamos nuestros pinceles y empezamos a colorear Para ello como habéis visto antes estaré tomando como referencia la imagen que me dio la IA Que ya además me la da con los tonos anaranjados Y bueno todo esto hay que hacerlo con un poquito de calma Sobre todo cuidar de que cuando vas a mojar el pincel luego no gotee encima de la ropa Porque a la mínima que te caiga una gotita por ahí en la ropa pues obviamente se va a ver el puntito naranja Y bueno para que el coloreado quede más o menos homogéneo Tienes que tratar de distribuir la misma cantidad de agua con lejía por las partes que estés pintando Recuerda que si quieres un tono más blanquecino tendrás que utilizar la lejía pura Y si quieres unos tonos más tenues y más anaranjados tendrás que utilizar las soluciones con un poquito de agua De igual modo incluso utilizando la lejía pura verás que si dejas que seque Luego puedes pasar otra capa más con la lejía pura y quedará aún más blanco Es decir cada vez que añadas un poco más de lejía en la zona que ya habías puesto lejía Se desteñirá incluso un poco más Sí que hay que tener un poco de paciencia ya que en realidad el tono verdadero No va a verse hasta que no seque del todo la lejía y el agua Pero después de aplicar la pincelada esperando un par de minutitos Luego puedes pasar el secador y acelerar todo ese proceso Ya que como te estarás dando cuenta aunque aquí está a cámara rápida Una vez pasas la pincelada va a empezar a verse el color de verdad después de más o menos Un minuto o dos minutos después de aplicar la pincelada Y el tono irá gradualmente poniéndose más claro a medida que vaya secando Así que sí como estás viendo con la lejía no solo se pueden obtener tonos anaranjados Sino que también se pueden obtener tonos blancos Lo único que tienes que hacer para eso es dar varias pasadas hasta que la tinta se destiña lo suficiente Por lo demás el proceso es bastante sencillo Lo único que tienes que tener cuidado de que la lejía no te vaya chorreando por ahí en cualquier parte Ya que si no mancharás la sudadera Bueno pues así es como nos habría quedado En esa parte está un poco más amarillento porque esa parte de la tela estaba vieja un poco deshilachada Y ha hecho como una reacción un poco rara pero bueno no queda mal igualmente Y ahora antes de terminar os voy a enseñar otro método que puede ser bastante interesante también Para poner un título aquí debajo Utilizando el acetato que os comenté al principio pues podemos hacer ahí unas letras y recortarlas con el cúter De esta manera conseguiremos un stencil manual Perfecto pues ya tenemos aquí el stencil listo Usaré también un poco de pegamento en barra para ponerle por aquí No mucho tampoco solo para que se sujete bien en la tela No os preocupéis por esta barra de pegamento Una vez le hagamos un lavado se irá todo este pegamento Y entonces con el aerógrafo y pues la lejía dentro iremos haciendo pequeñas pasadas muy ligeras De este modo como os decía ponemos un poquito de pegamento Tampoco es súper obligatorio esto pero le da como una capa de sujeción Entonces volteamos el stencil miramos bien donde queremos que quede Lleno el aerógrafo de lejía pura y con el stencil bien cubierto por todas partes Sin dejar ni una partecita de tela por ahí descubierta Empiezo a dar rociadas ligeras y rápidas Tienen que ser leves vale sin empapar Y entre rociada y rociada completa voy dejando que seque Y me ayudo para secarlo con un secador para acelerar todo este proceso Y después de repetir esto mismo entre 3 y 4 veces Veremos como las letras cada vez se van poniendo más blanquitas Simplemente de dando capas hasta que tenga el tono que más te guste Se puede hacer por cierto con un spray de estos de regar planta Lo que pasa que ahí la pulverización es un poco más agresiva Y quizás tenéis que tener bastante cuidado a la hora de hacerlo Pero bueno con aerógrafo así es como queda Fijaos que resultado más profesional Bueno pues ya la tenemos lista Y esta sudadera que llevo ahora mismo es la que hemos hecho Así que simplemente me voy a girar para que veáis el dibujo como queda Pues bueno así es como quedaría La verdad es que me gusta bastante además la capucha que da una altura que no tapa el dibujo Por lo tanto ha quedado muy bien Decidme que os ha parecido esta personalización de sudadera También lo podéis hacer con camisetas Muchísimas gracias por ver este vídeo Dale like si te ha gustado Creo que ha quedado un acabado bastante profesional Y por supuesto se puede lavar comúnmente Y no se va a ir todo el dibujo que hemos hecho Así que nada mantente siempre dibujando Gracias por ver Y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!